yo creo que tocaba a vicente fernández por primera vez en caóticos ya una reacción homenaje póstumo lo tenía ahí aparcado hace tiempo que quería reaccionar a él pero ha llegado el momento viva méxico grabando grabando un día así que todavía no sé qué es lo que quieres de mí, pero no lo vas a tener, no lo vas a tener, nunca, no lo vas a tener bienvenidos un día más a caóticos, oh yeah, espero que esto no sé, no me cambia el color de atrás bueno, qué vamos a hacer hoy, pues como he dicho antes, hoy vamos a hacer nuestro pequeño homenaje al gran, grandísimo Vicente Fernández con la primera reacción en el canal, yo creo que este hombre de alguna manera todos lo hemos escuchado, quién no conoce la canción a la que voy a reaccionar hoy volver, volver, pero yo creo que la he escuchado cantada en tantas voces que ahora mismo no tengo grabada en la mente cuál es la voz de Vicente Fernández y estoy con muchísimas ganas de descubrir quién era Vicente Fernández realmente quién es como artista, cuál es su poder vocal, cuál es su forma de interpretar y he elegido una canción, supongo que es el Estadio Azteca no he querido irme a vídeos más antiguos porque lo seguiré reaccionando y quiero seguir descubriendo a Vicente Fernández de todas sus etapas, pero necesitaba que Vicente Fernández estuviera en el canal así que vamos a escucharlo, vamos a ver si me emociono, a ver si me sorprende o a ver qué me transmite, porque esta canción es maravillosa ¡Vámonos! Bueno, pediros que si no os habéis suscrito al canal, pues vayáis al botón suscribirme le dais click a la campanita de las notificaciones y así sabréis cuando subimos nuevos vídeos y bueno, pues ya sabéis, si os gusta este vídeo pues le dais like, comentáis, compartís porque nos ayudará a crecer el canal, a que siga creciendo también tenéis el botón unirme que le podéis pegar un vistacito y ahí tenéis emojis, ventajas y muchas cositas que os pueden interesar le hagan un vistacito que es otra manera de ayudar al canal así que no lo dejéis de mirar, ¿vale? ahí estoy, os espero en el vídeo del botón unirme y ahora sí, Vicente Fernández, volver, volver ¡guau! tengo mucha ilusión y muchas ganas de hecho, tengo que confesaros que cuando estaban haciendo las noticias y aquí andan las noticias en España del fallecimiento de Vicente Fernández no quise escuchar nada porque llevo mucho tiempo que quiero hacer una reacción ha tenido que ser después de su fallecimiento pero vamos a hacer que su música inunde el mundo ¡Sí, jefe! ¡Vamos allá! Vicente Fernández, play! la típica imagen, parece un sheriff gente qué bonito cómo lo siente este amor apasionado ha adaptado alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver volver y volver 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 a tus brazos otra vez que arte nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento a tus brazos de perder de perder tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver y volver y volver 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 a tus brazos a tus brazos otra vez llegaría hasta donde esté yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 que grande que grande wow bravo maestro bravo una canción que tengo tan escuchada solo los grandes pueden hacer lo que él ha hecho pasear por el escenario con su copita y cuando llega el estribillo poner a la gente mientras él le da el sorbo con esa galantería porque es es un galán y se ve es un galán aquí ya era una persona bastante mayor pero tiene porte tiene tiene presencia escénica tiene eso que tienen los grandes los que ya se manejan en el escenario como si fuese más que su propia casa su voz me parece una voz preciosa tiene una voz con con un color muy bonito muy masculina cuando tira hacia arriba sigue sonando muy masculina muy bonita muy limpia ha habido momentos que como le salió un puntito de desgarro pequeños momentitos de como voz rota en cierto momento pero tiene una voz muy limpia en general un vibrato precioso que no es excesivo es como muy señorial es un vibrato señorial de poder con la voz mirad que voz que tengo que poder tiene mi voz muy bonito me ha gustado muchísimo ojalá y pudiese haber hecho la reacción mucho antes y poder decir un mensaje y pensar que quizá algún día lo podría ver me ha gustado mucho de verdad Vicente Fernández creo que es un artista que representa muchísimo la cultura mexicana creo que es un artista que lleva en la vena la cultura mexicana y se le ve el orgullo de lo que representa y eso creo que la gente el pueblo lo reconoce que espero no tardar mucho y seguir trayendo joyas joyas tradicionales mexicanas en la voz de este grandísimo artista de esta representación que va a quedar para siempre y que volver volver Vicente yo creo que es algo que él sabía que aunque se haya ido siempre va a volver porque su música nunca nos va a dejar su figura no nos va a dejar amigos un fuerte abrazo a todos los mexicanos mis condolencias para todos los que habéis sentido esta perdida porque perder a alguien tan importante en el mundo de la cultura pues siempre siempre es muy triste y muy doloroso así que nos vemos en próximos vídeos súper contento de que por fin tenga mi reacción que tanto tiempo llevaba esperando y no sabía qué elegir y al final me decidí porque claro yo conozco algunas canciones y digo es que quiero sorprenderme pero me he sorprendido igual me ha emocionado igual a veces nos hacemos nuestras propias ideas y estamos equivocados Volver Volver es una canción que aunque la conozcas si la hace un grande te emociona y te emocionará mucho ahora sí un beso y nos vemos en próximos vídeos chao